No, 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 no. Si no tienes pasión, te podrás montar en un carro y dar dos o tres vueltas a 50 millas por hora. Y si quieres apretar un poco, lo que puedes hacer es verte envuelto en un accidente y darte un golpe. No, 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 no. Esto es pasión. Pasión, es decir, locura. No puede existir algo más que te entretenga aquí. Ese weekend donde tú vas a correr, ya ahí no existe más nadie. Tú no conoces a amigos, tú no conoces a nadie. Lo único que tú conoces es el carro, tu carro, tú y él. No, 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 es bien. Llegar o bradlo. Llegar o bradlo. Llegar o bradlo. El deseo de correr no puede ser enseñado. Esas fueron las primeras palabras que me dijeron a mí cuando llegué esta mañana aquí a la escuela de manejo más importante del mundo porque he tenido el privilegio de que me trajeron aquí a la escuela Bob Von Durant. Aquí viene gente de Hollywood, desde que se abrió la escuela en los años 60, más de un millón de personas han pasado por aquí a tomar las clases La gente de Hollywood, la gente de las películas, la CIA, el FBI, la policía Toda la gente que quiera aprender a manejar agresivamente, que quiera aprender a manejar bien Y que lo quiera hacer en un lugar donde hay un control puro y donde los instructores son de los mejores del mundo Viene aquí a esta escuela Bondurá So, first of all, when you feel the backhand of the car slide, steer faster And then slower throttle, ok, smoother power Let's go a little slower Off power Now squeeze throttle, squeeze less throttle Back to center Las víboras y los diablos están aquí sueltos en el desierto Parecen caramelos, pero son super agresivos, son feroces Back to straight When you feel the back of the car slowing down and the slide It's telling you it's getting ready to come back and straight Come back and straight on the steering wheel quick, steer in Back to center And if you get it more throttle, the car is going to slide more If you get it less throttle, the car will slide less Last throttle Let's drive Let's drive Okay Él hizo muchas carreras en Europa, especialmente en la Targa Florio, en Nouveau Grimm y también en Le Mans con el GT40 Y bueno, uno de sus mejores performances fue con Phil Hill, de compañero, manejando la Targa Florio con el AC Cobra de Carroll Shelby De ahí es que viene su pasión para hacer una escuela para promover este deporte y crear más pilotos En mi caso y en el caso de muchos y la noche anterior, cuando yo voy a la cama, siempre me llevo un mapa de la pista para más o menos refrescarme cuáles son las curvas que deben ser en primera, segunda, tercera y toda esa serie de cosas, para aparecerme al otro día en la pista con la mente fresca. Desde luego, eso no quiere decir que ya programes la carrera mirando el mapa, porque en auto racing, en carreras de automóviles, realmente no es lo que uno sabe ni la experiencia que uno tiene, sino lo que uno ve delante, que es muchas veces inevitables errores y eso puede causar accidentes. O sea, es que más bien hay que estar alerta y después de unas cuantas vueltas, más o menos, entonces es que uno programa qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¡Oh, my God! ¡Hola, perdón! ¡Hola, perdón! Los Navy Seals también vienen a entrenar aquí, persiguiendo lo que son 707 caballos de fuerza, el Viper y el Hellcat. Bueno, para esta realmente el Viper, porque ese es el verdadero puro de carrera y lógicamente tú lo puedes llevar a ciertos límites, sobre todo en curvas de segunda que hay aquí. Segunda velocidad, es decir, hay un momento en que los cambios son tan cortos que no te tienes que preocupar si vas en cuarta y viene una curva de segunda, es muy fácil, tercera y segunda. O sea, el cambio se hace muy rápido y el carro, como es un puro deportivo, pues lógicamente responde, es decir, no cabecea ni si te quiere ir ni nada, responde. Sin embargo, el Hellcat ya es una cosa más amplia, es veloz, es excelente, pero hay que tener un poco más de cuidado. Son dos categorías diferentes. Cuando tú estás manejando en el Viper, vamos a decir, en la marca número 100, tú puedes frenar, no hay problema. Sin embargo, con el grande, con el Hellcat, si frenas en el 100, te vas, tienes que frenar en la marca 200. Y ya está bien, gracias. Lo más importante es que tu vista tiene que estar en el punto de referencia, en el apex donde tú vas a doblar y ese era el problema que yo tenía esta mañana, es decir que cada vez que me miraba la cabeza para buscar el punto de reunión de referencia, lo que el casco se me rodaba por la cabeza y me bloqueaba el punto de referencia y al salir pues tenía que prácticamente a ciegas hacer la corrección, o sea sé que es muy importante eso, el casco tiene que ser una cosa como un reloj suizo, además de eso también te tienes que acomodar el asiento, el asiento es muy importante, las piernas no te pueden quedar muy largas porque te cansas o tampoco puedes estar muy pegado a los pedales, es decir tiene que haber una combinación donde tú después de unas cuantas prácticas te sientes mejor si es medio extendida o un poco más recogida, o sea sé que eso depende del estilo y del tamaño de la persona, porque hay veces que muchas personas tienen, miden igual que yo pero las piernas son más pequeñas y entonces ahí hay que hacerle ajusto a los pedales. ¡Qué víboras! Una de las razones principales por las que yo quiero aprender a hacer el drifting y hacerlo bien hecho, bueno porque filmo en la filmación, eso se ve lindísimo cogiendo las curvas de lado, ese fue el primer ejercicio que tuve la oportunidad de practicar esta mañana, lo practiqué en un alto que está preparado, especialmente para eso, pero dos clases es muy poquito, aquí es para pasarse una semana entera y salir ya hecho un experto, eso es lo que voy a tratar de hacer, voy a tratar de que me traigan, me voy a quedar aquí una semana, ya veré cómo lo hago, vale caro hacerlo, son cinco días, pero tengo que hacerlo porque si quiero aprender a manejar bien y a manejar agresivo para poder filmar lindo, que se vea lindo en el video, tengo que hacerlo. Si realmente esta es una de las los privilegios que tenemos los que hacemos este trabajo, porque como dices, estamos aquí en una pista privada para disfrutar más de 120 vehículos de Dodge SRT, como dices, conocer personas como Bob Von Durant, un real, un campeón verdadero de los años 60, 70, así que después de que se retiró un terrible accidente que tuvo, decidió abrir esto, una escuela de manejo que ha pasado por diferentes marcas y ahora tiene los vehículos de Dodge SRT, incluyendo el Viper, y hemos tenido la oportunidad de manejar con él, de conversar con él y no solamente con él, también Justin Bell, otro ex campeón de carreras en Europa, aquí en Estados Unidos y realmente un privilegio poder venir, asistir a las clases, conocerlos a ellos y escuchar a los instructores, que muchas veces la gente se confunde cuando está en una pista, que solamente hay que ir rápido, los instructores nos repiten una y otra vez, que aquí no se trata de ir rápido, sino ir de forma precisa y controlada, entrar a las curvas, frenar antes de entrar a las curvas para tener el auto en dirección recta cuando puedes volver a acelerar, y ahí es donde se gana, no se pierden las carreras, así que ese conocimiento también se aplica para situaciones en la calle, porque aprendemos maniobras para evitar un golpe en el autocross, cómo manejar y controlar el auto cuando patina, así que una experiencia realmente completa aquí en el Bob Von Durant School en Arizona. Bob tiene ya más de 80 años y viene aquí todos los días que pueda y se pone a correr auto, y esta mañana conversando con él me lo dijo, hay gente que se levanta y se va a jugar golf, yo me levanto y vengo a correr, es mi vida, es mi pasión, tengo que hacerlo. Otra de las cosas que me dijo Bob esta mañana conversando conmigo me dijo, Al, esto es una cosa visceral, todas tus visceras se ponen en acción, empiezan a vibrar, y yo lo siento, yo lo siento cuando estoy aquí en un lugar como este, y la verdad que me alegro de haber venido, tengo que regresar, porque aquí vienen gente que son millonarias, vienen 5 y 6 veces al año, gente que son pobres ahorran 1 y 2 años para poder venir a tomar esta escuela, pero estoy hablando de gente que le gusta, de gente que lo siente, entonces yo creo que vale la pena ahorrar dinero, vale la pena el que le guste, aunque sea una vez en su vida, venir a una escuela. Esta es la tercera que yo vengo y me alegro que sea esta, la de Bob Von Duran, que es la mejor escuela de manejo del mundo en este momento. Bueno, esto es parte de lo que es la escuela, esto son todo fórmula, masa, son otros de los que no tenemos la oportunidad de manejar, pero aquí los tienen y el que pague bien y el que se pase aquí unos días seguro tiene la oportunidad también de manejarlo, mira todos son gomas lisas aquí. Gracias por ver el video. Nunca he manejado una cuña como esta y mucho menos una pista, aquí no me van a dejar manejarla, aquí la tienen, me imagino que a lo mejor esta es de Bob y la tienen aquí para cosas especiales, pero me encantaría, aquí rodeado de víboras, no tengo ningún miedo, si fuera en otro lugar las víboras, ahí tengo pánico, pero aquí me siento como en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!